En el católico santa, se nos ha conocido una gran buena noticia. En el católico santa, se nos ha conocido una gran buena noticia. En el católico santa, se nos ha conocido una gran buena noticia. En el católico santa, se nos ha conocido una gran buena noticia. Este es el cielo de la luz, es el cielo que hemos existido, no comprendemos y lo vivimos en este año de una manera pasada por el mundo. Por esta terrible pandemia que está sumido en la muerte, en el tiempo, y en medio de este mundo, lleno de ese temor, de la muerte, de la seguridad, del virus mortal, hemos incendido el saludo. Y eso es el cielo, significa mucho para nosotros, para el mundo del mundo, porque en esta parte, esa suminidad, esa piel, no puede vencer el otro, 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 no puede vencer el otro de la humanidad, y de él, nosotros, somos los de Dios. Hoy, estamos de amor a los hijos, desde Cristo, a la sociedad, es una condición colombiana de meses de años. El Papa, el Papa, el Esperanza, es el más grande del optimismo. El Papa, el Papa, el Papa, no es el otro lugar, no es la verdad del optimismo, sino Esperanza. Y eso es lo que nos da la relación de la Resolución, Esperanza. Una esperanza que nos salvamos siempre, que el amor es más fuerte que el amor. Una esperanza cierta y segura, de que la luz vende en la corriente, de que la gracia, la vida de Dios vende en el pecado en los ojos. Y esa es la gran esperanza que nos trae la luz, de la resurrección de Cristo. Así que estemos muy alegres, porque las nieblas se disipan a que es la resurrección de Cristo. Y la segunda parte de Cristo, sin existir un sentido actual que es Cristo. Pero viene a la esperanza, no una palabra, ni una palabra que nos dice, que nos llamamos a Cristo. Si no hay una certeza, sin existir un sentido actual que es Cristo. Si no hay una certeza, de que esta luz aparece, y de que Cristo vende a su alma y a la humanidad. Y la segunda parte de Cristo. Y la segunda parte de la matrimonio de Dios. Le dice Jesús, vaya a la patria. Si no hay una rápida. El Señor nuestro espéculo es del presente. El Señor hace su origina. El Señor hace su origina. Que el Señor hace su origina. El Señor hace su origina y un saludo. La Padra. El Señor hace su origina. Y lais espada lleva a la perta. a que vaya la misión en el Cristo la iglesia de mi hijo con Dios con Guadalajara vamos por siempre con Dios muy bien a la obra de la Iglesia tenemos que ir de la Iglesia a la nación anunciada en el Cristo a cuerpo vencido en mi alma vencido en mi alma vencido en mi alma vencido en mi alma deseamos que se despide en el Cristo en el Cristo donde Cristo nos empuja a pasar a su débil nos empuja a ir y a cruzar la resurrección y dice algo interesante la iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia que estaba lejos de la Iglesia de la ciudad más vieja de kilómetros pero también ellos significaban una manera todavía más común que se sientan de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia que estaba empezando la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia y estaba causando un poco de fuente de la crisis por la identidad social que ha venido en ese momento. Y ahora, en la crisis, un diante de esta pandemia, ¿cómo seguir acompañando a nuestro pueblo? ¿Cómo seguir siendo cercano a las personas que lo necesitan? ¿Cómo vamos a salir? Seguramente más poco, pero quizás más niños. Un mal amigo, y más ricosos en la gente, y más ricosos en la gente. Pero, ¿cómo acompañar un compromiso, un sacerdote, a nuestro pueblo? Y aquí tenemos la respuesta. Es decir, también, esas situaciones que van a quedar después de esta crisis, 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 que van a quedar después de esta crisis. Y ahí, en esa situación, con sufrir, en las partidas humanitarias, que van a quedar después de esta crisis, que van a quedar después de esta crisis. Y ahí, en esa situación, con sufrir, en la situación personal, que van a quedar después de esta crisis, que van a quedar después de esta crisis. Y ahí, ¿cómo vamos a dar másатов? En la situación personal y con la situación cinematic diagrama, donde van a quedar después de esta crisis, que van a quedar después de esta crisis. Y ahí, un solidario, y allí, que van a quedar después de esta crisis. Señoraría, ¿qué hablar después de esta crisis? Hay que contar muchas cosas que no games nos dan captures, que van a quedar después de esta crisis. Y ahí es elătrado. Él va a estar ahí adelante porque Él no puede ser en el Señor y estábamos ocupados como podía ser para acompañar a este pueblo a este corazón de Dios, Señor pero esta palabra me conciera mucho porque decirle que Jesús ya está a la lágrima de Dios le corresponde ya está en marcha ya está el Señor y está el Señor con el control de nuestro pueblo ya está el Señor con los control de nuestro pueblo a la luna y la conciación de nuestro pueblo ya está el Señor y está el Señor también con el control y está el Señor El Señor se lo va a dar allá con una amenaza para siempre su ciudad. Por muy difícil que sea la situación presente en el mundo, ahí no vamos a encontrar la segunda sociedad que vivió en medio de nosotros. Este anuncio de hoy de que aquí es por su ciudad, y en el río nos pasa a ver. Nos anima a nosotros la paz de Santa, nos anima a entre las emociones que nos ocupamos, de cualquiera de los ciudadanos de la humanidad humana, y nos ayuda a tener esa esperanza de que, que vivan en el mundo, de cualquiera de los ciudadanos de mi familia, de mi presidencia, de mi humanidad, ahí está allá. Presediendo, para la vida, el presente de nuestro resucitado. Nuestra palabra, de hoy, de la palabra santa, nos fortalezca, en la vida de nuestro resucitado, y que todos podemos ver desde la luz, y que todo exista en nuestras vidas, en nuestro corazón, 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 en mi limón, en nuestro corazón, en nuestro corazón, y con nuestro corazón. Ahora en nuestro corazón, y honesto todo, en nuestras vidas, en nuestras vidas... Este es el centro de las embarazas, entonces lo que hemos dado con nosotros... con partes de la vida... Oh, sin nada. Yeah.